Hola mi gente de YouTube, buenas tardes, les habla Eli García aquí presente desde West Vienes de California con mis muchachas, ahora tengo una gran fotografía, muchos de ustedes me están pidiendo la silla, ya subí una que viene siendo Miente la Saca, la vamos a hacer una nueva que se llama Tien Nacional de Gloria Estefan, espero les guste y comenzamos. Miente la Saca 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 ¡Suscríbete!